Bien y estamos en Buenavista, vamos a hablar con Quindío Antero, mi nombre es Juan Manuel, sosténme la cámara, vamos a verificar que se tiene enganchada, 2, 3, 4, 5, primer 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, estamos listos. ¡Chachos! ¡Legamos oración! ¿Lista? ¿Cuántas? 3, 1, 2, 3, vamos, corre, 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 corre. ¡Cóllate! ¡Cóllate! ¿Estás subiendo? ¡Muy bien! ¡Vengo! ¡Pásate la cámara! ¿No te han dado por la de tejer? No, pasate por acá primero. ¡Eso! ¿También está enganchada que pase? No, sí, estoy enganchada. Sí, sí, sí. ¡Sí, sí! ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¡Dónde está enganchada! ¡Ah, bueno! ¡Somos del Quintiojo! O sea, conoces aquí toda la zona de la cafetería, mira los cafeterías que tenemos aquí. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo viste el pueblito? ¡Pero es muy lindo! O sea, son de casas de colores muy bonitas. ¿No te pareció? Sí, no, y el paisaje está enganchada. Sí, eso es muy lindo. ¡Pero eso es más grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Mentiras! ¡Mira que hay tu papá allá! ¡Miren! No, 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 no... ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no! Entonces, mira, te muestro. Va a estar Armenia. Porque ya está con agua, hacer inclusión en la parte norte. ¡Nada! ¡Genia! ¡Nada! ¡Nada! Donde esta el río La Vieja Dice que tienes dañamiento de la treba a tu novio Que es el que se ve ahi Un caractérsico con obstrucción de piña Mucha piña de la vista Y en la zona izquierda tenemos En la zona del maría del Cauca Con río Guaragán Que es el carácter La Vieja Y en el caso de la vieja Y en la zona del maría del Cauca Y en la zona del maría del Cauca La Vieja Pero no, muy suave Muy suave fue la placenta La Vida 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 La ciudad de México Estamos al lado de este ... ... ¿El destino lleva? No, yo voy viajando por el momento Si el viento está tensado me viene, me vea un poquito Si está de cola me aumento un poquito Pero vamos a ver la velocidad para que Entonces si quiero ir a la derecha Si quieren tejando esto Ahora para la izquierda Mira hacia atrás Es tu novio, ¿cierto? No, así de tonto Ven, déjame, yo lo manejo porque Aquí hay un habitante ¿Qué? Mira, nos está llegando a ellos Si Si, realmente No creo que podamos, pero vamos a tratar ¡Claro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube los pies! ¡Ah! ¡Más ricas y más! ¡Sube los pies! Sí, es más en frente de la velocidad que llegamos La velocidad que llegamos ¡Sube los pies! ¡Sube los pies! ¡Sube los pies! ¡Sube los pies! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Muy bien! ¡Perfecto!